Mucho y además es lo que te digo, sobre todo también trabajamos en la multiplicidad de usos, o sea un proyecto, un colegio no es solo un colegio, una cancha de deporte no es solo una cancha de deporte, sino que la propia o el colegio no es solo para los niños sino también para los padres. Hubo muchas anécdotas que no pude contar, pero nos ha pasado ya en dos colegios que al estar en zonas tan conflictivas el cliente, digamos, que suele ser la alcaldía o una fundación privada, no se obligan a poner una reja y un celador para proteger el edificio. Y a los dos años cuando hemos vuelto a ver el edificio, porque siempre volvemos para ver la evolución de los proyectos, desaparece la reja y desaparece el celador porque es la propia comunidad y los propios profesores y los propios padres los que cuidan del colegio, de las instalaciones, entonces ellos ya no necesitan de ningún sistema de seguridad porque ya es suyo, es del barrio, entonces, pues eso significa que es un éxito el proyecto. En la Fundación Pies Descalzos es que las dos están en barrios bastante violentos, digamos, entonces la Biblioteca España sí que estaba justo ubicada en una frontera, en un límite entre dos barrios que se odian, básicamente, entonces hay muchos enfrentamientos, nadie cruzaba y con la construcción de la Biblioteca, pues claro, ambos querían que la Biblioteca fuera suya, entonces es un poco como que se disolvieron esas fronteras invisibles y se creó como una nueva identidad y una nueva unidad de barrio, entonces, pues la Biblioteca fue un elemento que transformó esa condición y en la Fundación Pies Descalzos también está en un barrio muy, muy violento y degradado de Cartagena, está en Cartagena y es el que tiene unas condiciones maravillosas de vista sobre toda la ciudad porque está en lo alto, alto de una loma, lo que pasa es que toda esa loma está con asentamientos informales, entonces, toda esa comunidad de ese asentamiento se ha ido como enorgulleciendo y apropiando del edificio y se ha convertido en un alimento icónico de la ciudad también porque se puede observar desde cualquier lugar, entonces van a empezar a llegar turistas, por eso queremos como activar el café para que realmente se produzca un poco lo mismo que se produjo en la Biblioteca España, que ellos ahora reciben turismo, tienen llaveritos que venden con la Biblioteca España y sí que se ha producido una transformación importante. Sí, porque nosotros trabajamos la arquitectura como paisaje, también transformándolo, para que tú cuando la construyas no sea algo totalmente ajeno como llegado del espacio, sino que sea un elemento reconocible, digamos, por la gente, entonces Medellín está rodeado de montañas y estos son como tres volúmenes, que son tres piezas, como tres rocas, digamos, y era como mentando un poco a las montañas que tiene Medellín, para que se reconociera un poco esas figuras topográficas o geográficas y paisajísticas. ¡Gracias!